Para entregar las siguientes categorías, pido que me acompañe Chacho Kuebla, Partner, Achieve Creative Officer. Vamos allá, Chacho. Comenzamos con la categoría Hell's and Werdes Lions, en la que España tuvo un León de Bronze. León del Oste, para Samsung y Cegma por la campaña creada por Che. León del Oste 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 León del Oste